El Business Day es un evento con el objetivo de reunir ejecutivos y emprendedores de diferentes industrias. Las instituciones educativas tienen un rol fundamental en la economía. Una universidad como la UFM puede convocar al mejor talento. El mensaje para la audiencia es que puedan estar en un lugar de trabajo donde se identifiquen plenamente con sus valores y a todos los empresarios que están aquí que abran y construyan una linda cultura para poder tener a los mejores talentos hoy día de Guatemala. ¡Gracias!